Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto, eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Te acostumbré a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales y entonces Actuí, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estreme Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Yeah, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto Yeah, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Actuí, me laí, ayer Parece una modelo de TV Y te toqué el punto Yeah, me enchulé Sigue guayando, bebé, sigue guayando Sigue guayando, bebé, sigue guayando Hay punto Yeah, me enchulé Hasta abajo, bebé, hasta abajo Hasta abajo, bebé, hasta abajo Sigue guayando